Hola buenas, en este tutorial voy a enseñarte cómo funciona LiveShare, la extensión de Visual Studio Code que vamos a utilizar para las sesiones de Pair Programming o de Live Sesión Coding. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar en Google la frase Visual Studio Code LiveShare Extension eso llevará al Marketplace de Visual Studio y aquí le daremos clic a instalar y nada, le decimos que nos habrá Visual Studio Code que si no lo tenéis instalado previamente pues tendréis que verlo descargado. Esto veréis que os abre una pestañita donde vais a poder instalar la extensión y nada, esperamos un poquito que se nos instale. Veis que abajo nos aparecerá que está descargando las dependencias, la barra azul. Y bueno, una vez esté instalado pues ya podemos abrir el enlace que será un bit.ly y normalmente lo que tendréis abierto. Esto os pedirá que abráis el Visual Studio Code y veréis que va a intentar unirse a la sesión, ¿vale? A la sesión en remoto. Si no lo habéis hecho nunca antes tendréis que bloquearos con vuestra cuenta. A mí me fallaba con la de Microsoft, os recomiendo si tenéis GitHub, el internet con la de GitHub, ¿vale? Y una vez lo tengáis hecho ya se abrirá todo el código en remoto. Si os fijáis ahí en la interfaz vais a ver el código que esté abierto. Ahora la persona que está en remoto, la persona que está Raúl Jiménez Soy Yo en verde, está escribiendo, ¿vale? Cuando veáis el icono, un icono a moverse con un nombre es otra máquina que no es la vuestra. Ahora si os fijáis aquí estamos editando los dos a la vez, en local y en remoto. Y bueno, no solo podemos compartir terminales, sino que como veis abajo, o sea, el código, sino que también podemos utilizar terminales en conjunto. Fijaos que hay el iconito verde, ese que está marcándose, significa que estoy siguiendo el cursor de ese usuario. ¿Vale? Ese usuario si por lo que sea decide moverse a otro fichero, ahora veremos que yo también me voy a, se va a mover mi Visual Studio Fold. Y aquí veis, pues igual que estoy escribiendo en una consola y la otra persona lo está viendo. ¿Vale? Fijaos que yo ahora mismo no estoy haciendo nada y el cursor verde se está moviendo, ¿vale? Eso significa que la otra persona está editando el código y yo estoy siguiendo lo que está haciendo. Si por lo que sea no quiero perder el foco, quiero hacer lo que, o sea, no quiero que le traquee a esa persona, o bueno, puedo, con que empiece a escribir o, bueno, cualquier acción que yo haga por mi cuenta, fijaos que se desactiva el iconito verde, ahora que acabo de crear un fichero, y ya no estoy siguiendo a ese usuario. ¿Vale? Ahora podemos estar una vez más, estamos los dos editando en este fichero, o podría estar editando cualquier otro. De hecho, si os fijáis, ahora me voy a ir, voy a perder el foco dentro de... Voy a mirar otro fichero y cuando vuelva voy a encontrarme que Raúl ha seguido escribiendo cosas en el fichero y, bueno, pues eso, nada, que lo podéis seguir viendo. Y sin más, espero que esto haya sido suficiente para entender más o menos cómo funciona la extensión y, nada, nos vemos en vivo. Venga, gracias. Un abrazo.